bueno hola buenos días buenos días jose quiero que hables un poco de lo que haces de la osteopatía en general si bueno pues la osteopatía es una técnica americana en estados unidos steel y costa básicamente para hacerlo que no sea muy muy difícil es devolver al cuerpo el equilibrio funcional vale lo que lo hacemos por medio de unas bases osteopáticas unas técnicas osteopáticas en las cuales vamos devolviendo el equilibrio funcional al cuerpo si esto es más o menos lo que lo que hacemos vale yo sí me has ayudado un montón cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo exactamente 31 años un rato así si yo me formé en inglaterra al principio y luego me fui a estados unidos vale y tengo digamos las dos escuelas principales el conseil inglés y el conseil americano vale y ahí pues al final fusionas un poco como hacen casi todos profesionales buscas tu propio método claro independientemente de claro has hecho otras miles de cosas en mi caso que vas introduciendo y vas haciendo lo que es tu método digamos hoy por hoy una creo que es una de las terapias bien hechas y bien entendidas de las más efectivas que puede haber engloba también muchísima muchísima rango en cuanto a yo tengo desde pacientes que tienen diez meses o incluso menos y creo que el más mayor que tengo ahora tiene 97 años o sea que sí vale es un rango amplísimo de lo que es el tratamiento que puedes cubrir por ejemplo en eeuu se dice también quiropraxia sí pero es una técnica en la cual no puedes utilizar para todo el mundo es mucho más dura digamos ajá entonces ya te digo la osteopatía engloba aparte es un tratamiento más holístico en el cual trabajamos todo hay una parte estructural hay una parte visceral hay una parte craneal vale entonces puedes englobar mucho lo que es el tratamiento en diferentes ámbitos muy bien y bueno pues esto es un poco lo que lo que hacemos y te gusta yo estoy enamorado de mi profesión sí verdaderamente yo me siento una persona privilegiada sí trabajo lo que verdaderamente me gusta y encima me va bien qué bien qué bien y para terminar bueno cuéntanos no sé habrás visto unos cambios enormes en la gente gente con muchos problemas sí sí te viene a la mente un caso especial tengo bastantes tengo bastantes por ejemplo uno de hace muy poquito es una chica elena una chica nació de la romana tuve un accidente brutal exagerado y prácticamente pues estaba desahuciada porque además el trabajo que tiene es en una fábrica de cebollas y la manipulación y tal y tal cuando yo cogí a esta chica hace tres meses prácticamente era un robot no podía moverse de hecho estaba desahuciada yo cuando vi los informes de verdad y las fotos del accidente dije no sé cómo estás de pie vale y el cambio ha sido tal tal que incluso hay mucha gente que no se lo explican hay gente de su empresa que viene ahora a verme y dice es que es imposible entonces al final es trabajar y dar un poquito de cariño también sabes claro hay una parte muy importante sí que es dar un poco de fuerza también al paciente no y hacerle ver y entender o hacerle creer que se va que te vas a poner bien no y que tal lógicamente tenemos unos límites no tampoco eres dios claro pero bueno dentro de de lo que realmente trabajamos y hacemos intentamos por lo menos que cuando vengáis estés lo más a gusto posible sí 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 vale pues fenomenal pues muchísimas gracias José y gracias por lo que me has hecho a mí gracias hasta luego hasta luego y aquí está aquí y aquí estás en el año y aquí Gracias por ver el video.